Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños feliz. Me siento pedo. Me han tomado cuatro pedo. Cuatro pedo. ¿Qué diga? Dígale unas palabras a tu hermanita. So, hope you're going to be a good girl. And I'll take care of you Michelle. Dos, a prueba. Dos horas. Minuto. Bueno, para Michelle. Lo mejor de Michelle. Hazte para acá. Otra, 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 otra. Una accidente, te dije. Otra, ¿no? ¿No era Chino? No, Lupita. Lupita, Lupita. Lorena, que habla de dos minutos. ksi, ya. Gracias, gracias. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Gracias!